Un poquito de cumbia Dale Jason El Dios que yo sirvo Es el Dios vivo Con mi alma voy a alabar Y de gozo voy a gritar El Dios que yo sirvo Es el Dios vivo Con mi alma voy a alabar Y de gozo voy a gritar Y con mi voz y mis pies Con mi corazón y de gozo voy a gritar Con mis manos y un salto Con mi corazón lleno de gozo voy a gritar El Dios que yo sirvo Es el Dios vivo Con mi alma voy a alabar Y de gozo voy a gritar El Dios que yo sirvo Es el Dios vivo Con mi alma voy a alabar Y de gozo voy a gritar Con mi voz y mis pies Con mi corazón lleno de gozo voy a gritar Con mi corazón lleno de gozo voy a gritar Con mi corazón lleno de gozo voy a gritar Gloria a Dios Gloria a Dios Cantamos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cantamos Gloria a Dios Y dice Con mi voz y mis pies Con mi corazón lleno de gozo voy a gritar Con mis manos y un salto, con mi corazón lleno de gozo voy a quitar Con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo, así se alaba a Dios Alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios Alzando las manos todos, así se alaba a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, así se alaba a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, y dábamos a que así se alaba a Dios Ponte a bailar